bueno y aquí estamos para todos los amigos aquí estamos con omar nuevamente a mí no por qué y no te da vergüenza bueno y lo que nos salimos de aquí a las 5 ya estaba un vídeo subido de ajá que bergilio es preciso para eso si lo subía un ligero de la siembra como estamos allí con las trancas no no se ha subido no se ha subido también como no yo lo vi de ayer no chapulando sí santo no ese es el estado un estado con un trago de bocayo miren pongan cuidado ahí en una casa de esas vienen tamales queso seco cuajada mantequilla y traen hambre ya comimos pero pero más tarde lo único que nos faltó traemos café para los que toman café eso sí yo no tomo café se me olvidan no pero a yo me trae café va a yo me trae café de aparte lleve un muchacho a la cancha y a santo el domingo con unas muchachas que nos fuimos y les empecé a dar cerveza y con todo me tocó irlo a dejar a otro pueblo y no se paraba a ese hombre tío guarda no se paraba y en un tazique nosotros le decimos toñón ah porque es grandísimo y además se caía y no se podía parar ah pues no hasta donde iba por lo menos no pesa no no pesa se metió dos de esas juelaa cuantos han hecho? dos de esas jala la puta vamos a regresarla me levanta me levanta me levanta esa está helada no no el otro si va muerto ya el otro helado vea mira aquí está mire Don Lima heladita vea ahí está y ahí tengo las otras ahí están las otras están llenas y esta también ahí hay cerveza aquí hay un montón de cerveza que nos pega rápido vamos a ver que trae aquí ¿quiere empezar ya? aquí viene la cosa aquí viene lo que es el material aquí viene lo que es el queso vaya Don Beto y Copalillo a buscar la leña si abriste ay viene la carne preparada cállese os decía que nos olvidó pero sí hay palos hay por ahí está pasando comida está leña fina sí, porque es bastante carne estamos vienen a pedirle a las casas ahí arriba cabal allí se miran unas prendas de leña que vergona, fíjate cuidado, cuidado ahí está la otra vez vaya Dima por si no le llegan... ahí está la vida La felicidad de don Dima Y como lo vamos a ir de noche a traje las lámparas Ajá Vamos a ir de la oración en adelante vamos a bailar En la noche me llevo a la casa de las tartas Carne, tortilla No vamos a gatear, no mate seguro No cabe ahí Tiene que poner aquí arriba ¿Santo Benítez? Vamos a gatear Ya se pasaron todos Quiero la otra Como niño O allá queda negra, ahí está el arroz Y ahí está el tamale también ¿Ahí tamales dicen? A Santo le hubieran dado Ah, a Santo le hubieran dado Pero fue los dos nomás ¿Y eso qué hay ahí don Omar? Allá está la carne Bueno, como el coquero Quesa, batequilla Ahí está el coquero Como el coquero salvadoreño Le damos las gracias Al amigo aquí Por invitarme Por segunda vez Me siento Alegre pues Por la invitación De que los toman en cuenta El amigo Y darle la gracia pues Nuevamente gracias a Dios Para que compartan Tenemos ahí Al primo Ponche También Que siempre damos Día a día Llevándole videos Para que todos Se diviertan En el mundo entero Correcto, correcto Más bien Y tenemos Y tenemos a las lindas chicas Del canal El Salvador En mi país Que ellas son Muy trabajadoras Una muchacha Que coja serie Para cocinar Ahí tenemos A la chelita Bueno, yo la cariño Siempre le digo La chelita Y también tenemos Aquí esta muchacha La morenita Originalia De Ciudad Barrio De lo fresco Del Del ¿Del Teponahuaste? Bueno Originalia De un DLK Así que pues Ajá Entonces Esto es lo bonito Compartir Y tenemos aquí El mero mero Pilapiero De la Junta De la Junta De la Junta Esa camina Está envergonada Virgilio ¿Vos la mandaste a hacer? Sí, la mandaré Señor ¿Señor? Suscríbete al canal Desde YouTube El mero coquero Sí Es que compró la camisa Sí, yo compré la camisa Nomás Y la mandé a hacer La estampó Ajá ¿Están bonitas? ¿Cuánto te costó La estampada? Fíjate que Con toda la camisa Me vendieron la camisa Ahí Y me la estamparon Ahí me costó Veinte dólares No está caro ¿Y a dónde? Ahí en frente Del parque De Zensunte De Zensunte Donde están los uniformes Ah, ya, ya A la casa de deporte Creo que va Ahí está Ey No me está bonito Entonces De la camiseta Ya, a ver Me voy a mandar A hacer una Y es alcohol con mentol Es alcohol con mentol Hernández Santi Santito Venga Aquí está la silla Ven Aquí está la silla Venga Bueno, aquí para todos los amigos Del Salvador En mi país Aquí estamos con Omar Y todos sus amigos Su familia Creo que es una parte Aquí estamos Este Vamos a disfrutar Una rica tardecita Aquí Este A la orilla del río Titicuapa Conocido como La Guacita De Ciudad De Ciudad Dolores Departamento De Cabaña No se voy a dar vueltas Esanto Sí, ahí está Ahí están Los regalos De Juelva Aquí vienen Los regalos Aquí vienen En la noche Vamos a ir a dormir Aquí Ahí traigo Ahí traigo Las casitas Para quedarnos aquí ¿Cómo dice? Santo Santo Hernández 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 ¿Aquí va a dormir usted? Sí Ya le dio un tamal a santo Hombre Ahorita Para ver si así Se calma Claro Es que el cuervo Ya le dio El cuervo pues El cuervo Debo hasta malas Mira en rico Y el cuervo Trae los tamales a santo Aquí hay de todos Santo Mira lo que te van a Te van a tener ahorita Mira el que más querés Más de todo el rato Te van a dar Pollo Y usted ¿Dónde más? Pollito Ahí se miran Ricos tamales Dejen mi uno No sean tan groseros No Si te vamos a dejar Vamos a dejar El cuajado Y Vamos a dejar Un tamalito corazón Díganle Porque no crean Que esta figura Se mantiene Si te vamos a dejar En forma En forma de moderno En forma ¿Están buenos Santo? ¿No le van a dar a usted? ¿Ah? No le van a dar a usted ¿Sí? Bueno Son de cuche De cuche Son De cuche son Va Vaya 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 La que nieve ¿Vaya? Amigo No voy a parar La pata De decir La noche Que esta noche No se para Que no pueda Más Toda Con la cabeza Dame vueltas Yo quiero Seguir Tomando Que no Acabe Esa Que está Yo quiero Tomar Que no Quiero Tomar Yo quiero Ser Vaya La noche Con la cabeza No Me Contaría Y Regresa Tu Día Por La Tierra Lo que te gusta A vos Dale 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 Ah Esperate Otra ratita Voy a The Tierra Tierra No Tierra 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 Vol Z Vaya Dale pues Virgilio Sacate una bichata Vaya Sandra El pado al volante El pado al volante Ya voló tan bueno Pero gozando Y escuchando Y vociando Y lo que sí Cuando va al baile Se practica Y le llamo como todo Vete Por eso Que llega al baile Ah no Tienes que darle huevo Mueve el cuchumbo Andra Ahí viene la coloreciada Bailando Que jovecito Ahí viene la coloreciada Lo que atravieses por favor Ahí viene la coloreciada Bailando Que jovecito Ahí viene la coloreciada Lo que atravieses por favor Vaya Y un saludo para toda la gente En el mundo entero De San Y su cantora Vaya Dele santo Tienes que darle huevo 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 Ahí viene la coloreciada, bailando yo sobesito Ahí viene la coloreciada, oye otra vez por favor Ahí viene la coloreciada, bailando yo sobesito Ahí viene la coloreciada, oye otra vez por favor Y para que regoce los amigos de Nueva York Y todo el mundo entero, gozala Mario Escobar Bueno aquí estamos, vamos a seguir disfrutando Están teniendo para los próximos videos, porque esto va a estar buenísimo La fiesta, el ambiente que nos trae Omar Muchísimas gracias Omar y a todos sus amigos que han venido a visitarnos Y espero en los próximos videos, van a estar bien interesantes para todos los amigos Que nos ven del Salvador en mi país Así que les invito a que estén pendientes